Sí, estamos saliendo ya en 5 o 10 minutitos al predio de Saiza para jugar con las inferiores de Boca Junior categoría 2003, 2004 y 2005 así que bueno, hemos hecho un diálogo acá con la gente de Boca, más precisamente con Claudio Vivas y bueno, amablemente nos dio la posibilidad de poder viajar y bueno, así que estamos viajando para hacer un recorrido y un conocimiento del predio y bueno, una experiencia maravillosa en lo deportivo para enfrentar a las inferiores de Yonov Van al predio de Saiza donde practica habitualmente la selección Exactamente, exactamente, donde está la selección argentina entrenando y el nuevo predio que tiene Boca Junior ahí en Saiza Es el nuevo predio de Boca, ahí van a jugar un partido amistoso Son partidos amistosos, exactamente No es una prueba No es ninguna prueba, sea más allá de que ellos también les sirven, a nosotros nos sirve como experiencia y bueno, pero más que todo es algo, digamos un partido amistoso en el cual lo hacemos hoy día jueves ya casi cerrando el año en lo deportivo Bien, ya ha habido otros enfrentamientos con el club en alguna otra oportunidad, sí Mira, precisamente con Boca hace años, que el club argentino no lo realizaba sí hemos ido y hemos viajado a Rosario, hemos ido a Córdoba pero bueno, con Boca desde que estoy yo en esta parte del fútbol infantil es la primera vez que podemos realizarlo y bueno, al predio de este nuevo de Boca es la primera vez, ¿no? Bueno, es una linda experiencia para todos, para los chicos, para el profe, para todos Yo creo que es una apertura para la institución, en diálogo, es también para los chicos una experiencia inolvidable seguramente que un aprendizaje al nivel deportivo, al nivel personal y al nivel competitivo y seguramente que es, más que todo, un lazo de apertura, ¿no? de ahora en más Bueno, están jugando esta tarde y ya se regresan Sí, estaremos llegando al mediodía, que pararemos a almorzar haremos algún recorrido, ahí como para hacer un conocimiento de todo lo que es el predio y dos de la tarde estamos citados como para arrancar los partidos seguramente que seis de la tarde ya estaremos emprendiendo el regreso para llegar antes de la medianoche